Motiva y mucho encontrar a alguien que te haga feliz en cada momento y que te haga tener un buen día nada más levantarte diciéndote buenos días princesa porque siempre habrá alguien a tu lado que se empeñará en sacarte una sonrisa. Martín y Lucía, empeñaros en hacer que la vida sea bella en dibujaros siempre una sonrisa. Vosotros, a contratiempo 2.0. Y cuando menos pienses que la necesitas, besala igual que la besaste el primer día, que es el querer como un incendio que se muere si no se aviva. Y no te olvides las caricias, que ni versos ni palabras que la igualen, y en su gesto está el más cálido lenguaje. Y no habrá nadie que así le hable, le hable, le hable. La mejor decisión de mi vida, que no me voy a arrepentir. Que si la vida son decisiones, esta es la mejor. Que me lo he pasado yo de muerte, vamos. Muy bien, muy bien. Y yo salgo de novia de aquí hoy y no vuelvo nunca más. Me da mucha pena, pero bueno. Pues mira, por lo menos, doy gracias de que puedo salir de aquí. Tú me vas a echar el miedo, que te quiero. Compartir la vida con una persona, pues que la va a querer, la va a amar, la va a cuidar como siempre lo he hecho, y que no se va a arrepentir nunca de esta decisión que va a tomar. De Martín. El nombre de Martín, mire qué detalle. Una rosa por año vivido y unas horas para la eternidad. O data de Esperón San Juan. ¡Hemos ganado mil puntos! ¡Un carro blindado! ¡No es para partirse de risa! ¡Nos lo llevamos a casa! ¡Viva los novios! ¡La, la, 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 Gracias por ver el video.